Vamos a ver los diferentes tipos de Pokémon que hay. Uno de estos son los atacantes, ahí estás viendo las características. Ahora nos pasamos a los velocistas. Ahí vamos a ver las características. Ahora, vámonos a los todoterreno. Ahí están sus características. Ahora, a los defensores. Estas son sus características. Y por último, a los de apoyo. Estas son sus características.